La comunidad de Toledo está conmocionada por la muerte de dos niñas en este municipio. Luisa, buenas tardes. Andrea, televidentes, muy buenas tardes. En este momento investigan el caso de las niñas que se habrían quitado de la vida. Una de ellas habría sido víctima de ciberbullying. Una menor de 14 años se habría quitado de la vida luego de que se filtrara una foto íntima que le había compartido a su novio y luego llegó a manos de otras estudiantes. Hacemos en primerísimo lugar un llamado a los padres de familia para procurar siempre el mayor acompañamiento a los menores en una edad en la que se exponen a muchos riesgos, especialmente por el uso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Al parecer una de sus compañeras también se quitó la vida debido a la culpa por difundir la fotografía. La Secretaría de Inclusión de Antioquia envió un equipo de apoyo psicológico al territorio. Estamos investigando a ver si de pronto existen algunos otros indicios que nos permitan prevenir a tiempo algunos otros casos de suicidio. En el municipio de Toledo no se nos haya presentado un caso tan complejo. Para prevenir estos casos se recomienda buscar el acompañamiento de las autoridades en salud mental, educación y comisarías de familia.